Sonideros de León Guanajuato, Ciudad Cumbia León Guanajuato, Ciudad Cumbia Jack Jock Venga señores, cantemos la cumbia Bailen muchachas, al son de la gaita Venga señores, cantemos la cumbia Bailen muchachas, al son de la gaita Esta es mi cumbia, si lo bailas Todas tus penas, olvidarás Toda la vida, felicidad Bailen muchachas, cantemos la cumbia 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 Venga señores, cantemos la cumbia Bailen muchachas, al son de la gaita Esta es mi cumbia Esta es mi cumbia Esta es mi cumbia, si lo bailas Todas tus penas, cantemos la cumbia Todas tus penas, olvidarás Toda la vida, felicidad Y serás Bailen muchachas, cantemos la cumbia Bailen muchachas, cantemos la cumbia Bailen muchachas, cantemos la cumbia Bailen muchachas, cantemos la cumbia